ok, ahí nos está marcando en el 10 ahorita como les dije nos va a marcar entre 9 y 10 voy a rimarla un poco más voy a dejar que el aparato se refresque ok, la paso nuevamente y nos marca en el 10 nos marca entre 25 y 50 centavos y a veces nos va a dar la marca en el 9 y medio así es que de esa forma ustedes van a tener una idea de acuerdo al tamaño de las monedas que existan en su país van a tener una idea sobre qué rechazar y qué no rechazar voy a... no sé por qué se pone borrosa esta pantalla voy a mostrar creo que una cosa más aquí voy a presionar menú que es el que siempre nos va a dejar escoger siempre que prendemos el aparato por primera vez nos va a dar esta opción voy a estar presionando el menú hasta que llegue aquí a esta parte en esta parte todo lo que está parpareando es lo que el equipo no va a trabajar en eso va a trabajar en monedas donde dice coins ahora la voy a brincar para... ahí está para... joyería como miran joyería se queda fijo y nos cambian los cuadros de acá arriba ya no está en modo de monedas eso no quiere decir que no va a detectar monedas va a seguir detectando todo esto que está aquí pero de todos modos está para detectar joyería ahora vamos a brincarle una vez más ahí está en reliquias se supone que reliquias nos va a dar un poco más de profundidad y va a aceptar más cosas en la pantalla como pueden ver solo tenemos como tres cuadritos eliminados y prenden todos los demás voy a darle otro brinco en cero significa cero discriminación o sea que todos los cuadros van a encender y va a aceptar todo tipo de metal que se esté detectando aquí lo que voy a hacer es lo siguiente voy a poner operar y está en cero discriminación acepta todo tipo de metal en su mono de campana ese mono no es para buscar tesoros a menos que el tesoro esté entre 4 y 6 pulgadas de profundo eso es para reliquias, botones, anillos, cadenas, etc. quiero mostrarles algo aquí tengo un tornillo que es un tornillo de cruz casi no se aprecia no sé si ustedes ven bien de cualquier forma este es un tornillo de fierro o de acero este tornillo lo voy a pasar por el disco y van a observar una cosa vamos a ver donde nos va a marcar aquí en estos cuadros que lo más seguro es que va a ser en los primeros posiblemente del 1 al 4 del 1 al 4 que viene siendo donde agarra el fierro a papel de aluminio y cosas así y vamos a pasar este tornillo y vamos a ver que es lo que pasa ahí lo está detectando vamos aquí como pueden ver lo detecta más en el 1 en el 1 y depende como ustedes cercas a veces se brinca al 2 3 y medio como ustedes pueden las primeras líneas es donde lo está detectando lo que voy a hacer es rechazarlas rechazo otra eso depende de la profundidad cuando se mantiene a la misma profundidad por lo regular nos va a marcar en un solo cuadro pero ahí voy a rechazar esa 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 y hasta el 2 y medio es posible que la levanten el 3 pero ahorita van a voy a presionar operar siempre hay que presionar operar ahí el aparato ya está para operar voy a volver a pasar el tornillo y nos va ahorita que pasa el tornillo nos va a dar marca aquí el aparato ustedes van a mirar los cuadritos pero el sonido de audio no se va a presentar para no distraernos y no ponernos a buscar tornillos como pueden ver ahí la estoy pasando y nos marquen el 1 cuando pitó es porque se pasó un cuadrito que no rechazamos como el llegó hasta el 4 miren 3 y medio 4 ok nos sigo intentando ustedes pueden ver ahí que estoy pasando el tornillo disculpen la mala calidad del video bueno vamos a eliminar hasta el 4 esto lo pongo solo por ejemplo como ejemplo para que ustedes cuando cuando estén haciendo algo sepan como eliminar objetos no deseados voy a presionar de nuevo la raya del más para que se comience a mover hacia la derecha rechazo el 3 rechazo el 4 perdón 3 y medio y rechazo el 4 ok vamos a pasar una vez más el tornillo que está aquí yo casi no miro no sé si no tengo brillo en el teléfono bueno voy a pasar otra vez por ahí por el disco lo más cercano que pueda ok vamos a ver acá donde marco puede ser que se brincó del 4 al 5 no alcancé a mirar la pantalla lo sigo pasando ok hasta el 5 lo marco entonces eso depende de que tan cerca o que tan lejos pase el objeto del disco pero ya les mostré como eliminar algunas cosas que no queremos voy a mirar solo por último esta ficha aquí tengo esta corcholata o ficha como ustedes le llaman una tapadera de cerveza que posiblemente hay veces que la marca como una moneda de 25 centavos pero vamos a ver que es lo que pasa como ustedes pueden ver está brincando en todas las que eliminamos de hierro y vamos a ver en cual otra marca en las 5 la sigo pasando para ver en cual pita ustedes miran como brinca entre el hierro ahorita marco el 5 y medio entonces ya saben que ahí lo único que hay que hacer es rechazar o simplemente escarbar todos los objetos si se encuentran en una playa donde pueda haber alhajas o cosas así al eliminar cuadros de aquí especialmente del 4 en adelante si ustedes rechazan estos cuadros de aquí es posible que se pierdan de algunos anillos o alhajas importantes que puedan estar en la playa bueno creo que voy a subir esta parte del video para después seguir hablando de lo que dije que iba a hablar que viene siendo ya pasaron 20 minutos de este video ni se sintieron al menos yo no lo sentí ok aquí tenía otros objetos de prueba yo creo que son todos bueno así es la cosa con esto compañeros como les decía quiero agregar una cosa más si ustedes observan este Garrett tiene una cosa igual que el 250 que el modelo 250 de Garrett ahorita lo tengo en 0 en su modo 0 que acepta todo tipo de metal rechace manualmente todos estos cuadros este aparato sin importar en que modo se encuentre ustedes cuando está encendido mantienen presionado el botón de power por unos 2 o 3 segundos hasta que escuchan el sonido de audio un sonido que les va a advertir ahí lo estoy presionando ya entró ahí se puso en modo de monedas automáticamente con tan solo mantener el power presionado hasta que escuché una señal auditiva que me advirtió que ya está en modo de monedas ese tipo de ajuste también se puede hacer con el Garrett modelo 250 y pienso que con el Garrett modelo 350 también porque tienen la misma tecnología solo pues este equipo es para más profundidad aparte que a este equipo se le puede poner la doble antena que viene siendo la Eagle A o la ojo de águila que algunas personas me han estado pidiendo que suba un video con las ojos de águila pero voy a tener que ir a mi campo de pruebas que está por allá como unos 20 o 25 minutos de retirado de aquí de mi casa ya por ahí les he subido algunos videos cuando voy en camino llegando bueno entonces yo creo que voy a parar aquí este video para subirlo a YouTube que es donde se suben más rápido porque el Face se va a tardar como 6 horas en subirse este video si es que se sube pero en el YouTube se va a subir más rápido nuevamente es este el modelo Garret 2500 con su bobina de 9 pulgadas tengo la de 12.5 y tengo el ojo de águila le voy a tratar de hacerles a ustedes una demostración de cada una y voy a ver si aprovecho este momento para hacer una cosa de este modo que estamos ahorita siempre que apagamos y encendemos el equipo nos va a dar esta opción cuando vamos al menú al menú voy a hacer esto ya me pase siempre que apagamos y encendemos el equipo vamos a tener la opción de con el menú escoger estas opciones de aquí que viene siendo para monedear joyería reliquias custom custom significa programar el aparato en una forma personal custom es que dice uno solo voy a detectar este tipo de objetos y no quiero más eso viene siendo el custom que tipo de sensibilidad quieren en el custom lo pueden agregar bueno cada que explico algo salió otra cosa voy a ahí se fue a coins bueno vamos a ver aquí estoy tratando de ir a donde fuimos pero presioné algo mal ahí vamos a ver si lo logramos ahí le brinque a custom custom viene siendo un ajuste personal para ciertos terrenos para cierto tipo de prospecciones en custom le pongo operar entonces vuelvo a escoger menú y ahí está en menú sensibilidad podemos ajustarla como queramos si hay mucha basura metálica que los está volviendo locos se recomienda usar la bobina más chica que tengan y aparte se recomienda bajar la sensibilidad hasta donde el aparato no esté piti piti por cualquier cosita si es un terreno limpio pueden subir la sensibilidad ahora vamos a ir a menú nuevamente tres que les dije que es algo importante para poder